Estamos en una estación en donde hay clima extremoso. Autoridades de salud del Estado de México dieron a conocer que el cambio de clima que se ha presentado esta temporada ha generado que las enfermedades respiratorias agudas y los padecimientos gastrointestinales se incrementen 2 y 3% respectivamente. Estamos en una estación en donde hay clima extremoso, hay mucho calor y mucho frío. Se está comportando de acuerdo a lo esperado. En el Estado de México sabemos que las infecciones respiratorias agudas se incrementan en los meses más fríos, sin embargo, también en los meses lluviosos se está presentando esta situación. Para evitar enfermedades respiratorias, la especialista recomendó a la población completar el esquema de vacunación en los menores de 5 años, evitar los cambios bruscos de temperatura, consumir frutas ricas en vitamina A y C, como la guayaba, papaya, lima y limón. En cuanto a las enfermedades gastrointestinales, tener un buen lavado de manos antes de ingerir alimentos y después de ir al baño, así como el lavado de frutas y verduras. En caso de presentar síntomas relacionados con estas enfermedades, se debe acudir al médico. La principal complicación en enfermedades diarréicas es la deshidratación y en infecciones respiratorias agudas, la principal complicación es la neumonía o lo que conoce nuestra población como pulmonía. En ninguno de los casos se debe automedicar, ya que esto puede empeorar la enfermedad. Si practicamos la automedicación, el niño corre el riesgo de agravarse y de poder morir, porque maneja diferentes medicamentos. Ahora, los medicamentos no son malos siempre y cuando estén prescritos por un médico. Con imagen de Vicente Maya, Diana Castro, Noticieros Televisa.